Mi nombre es Marjorie Zúñiga Romero, yo pertenezco a la división de ciencias jurídicas, ciencias políticas y relaciones internacionales, en particular el programa de Derecho y vengo trabajando desde el año 2011 con el tema de instrucción por pares o instrucción entre pares. La innovación básicamente responde a una necesidad que tenemos todos los profesores y es que los estudiantes intenten llegar con el material leído a la clase para que podamos enriquecer el debate y argumentar con ideas claras y conocimiento. Esa es como la mayor preocupación no solo personal sino de los compañeros y pienso que la innovación responde a esa necesidad porque ellos se ven motivados a tener que realizar las lecturas para cuando llegan al salón de clase poder debatir y contestar acertadamente las preguntas. El objetivo central de esta innovación fue preparar a los estudiantes que interiorizaran realmente los conceptos, las características, los elementos de todas las instituciones del derecho laboral para que posteriormente cuando lleguen al consultorio jurídico y realicemos las clínicas legales haya una base suficiente a nivel de conocimiento de estos estudiantes para poder enfrentarse con clientes reales. Los principales resultados podemos concretarlo en lo siguiente. En cuanto al nivel de preparación de los estudiantes, hemos podido comprobar que los estudiantes están mejor formados a partir de la implementación de esta metodología que se llama instrucción por pares. Y esto tiene una razón de ser, el estudiante se ve obligado a realizar la lectura para poder participar en una clase a través de las votaciones que hacemos con los clickers y por supuesto que se enriquece más el debate al interior de la clase. Además los estudiantes a través de las preguntas y de las respuestas que incluso entre ellos mismos se van dando pueden interiorizar más los conceptos, las características de cada una de las figuras del derecho laboral. Y en una segunda fase que es la de la implementación de las clínicas legales al tener estudiantes mejor formados, también es decir, más motivados porque la clase ya no es una clase magistral sino la clase se vuelve un espacio, un espacio para que el estudiante sea el líder de su propio proceso de aprendizaje. De esa forma cuando el estudiante llega a consultorio jurídico y se implementa en las clínicas legales está mejor formado para enfrentarse a los casos de la vida real y dar soluciones que verdaderamente sirvan a la comunidad. ¿Cómo fue el por último? ¿Cómo fue la aceptación por parte de los estudiantes por esta innovación? En realidad la aceptación ha sido casi automática. Los estudiantes reconocen cuando el profesor hace una innovación dentro de su clase pensando en lo mejor para ellos y para ellos frente a un futuro profesional. Además, la clase sin duda es mucho más dinámica. Los estudiantes valoran la posibilidad de discutir con sus propios compañeros y no esa imagen del profesor que lo sabe todo y que viene a dar cátedra sin posibilidad de cuestionarlo. Esto incluso abre el debate para cuestionarnos a nosotros mismos como profesores. Gracias.